Hola hola como les va yo bien. Voy a dar un aviso importante para el día de mañana. El día de mañana voy a irme de un avión comercial a otra ciudad del país. No les voy a decir el destino por razones de privacidad. El vuelo sale a las 10.30 AM de la mañana. No quiero irme por favor no quiero irme. He estado 3 semanas aquí. A mi los vuelos comerciales me duele el cuerpo por las altas vibraciones en mis oídos. Bueno hasta la próxima.